Vámonos pues de las melodías románticas del repertorio Vamos a enviar esto a compa Jesús que lleva por nombre Lo que te amo Suena y dice compita Cómo negar que soy tuyo Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre al latir Cómo mentir si se oye claro lo que siento Lo que te amo se me nota En estos ojos y en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Como negar que eres mi mundo Si no quisiera apartar En un momento de tus encantos Que me traen enamorado Afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota En estos ojos y en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Nada, 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 nada